Para esta temporada tenemos la tendencia Sakura, ¿qué quiere decir? Sakura quiere decir cerezos en flor. Y es una tendencia inspirada en la cultura japonesa, en las líneas orientales, en los cerezos en flor. Tenemos un cuarteto que tiene las diferentes tonalidades de los cerezos cuando pasa por las estaciones. Entonces tenemos desde el rosado, lilas y un poco más morados. Labiales y esmaltes porque es muy importante llevar las uñas maquilladas en tonos rojos, fucsias, morados. Y el negro que es clave, porque estamos proponiendo como un nuevo francés que es esmalte rojo o fucsia con la linecita o alguna decoración con esmalte negro. Está bien muy importante llevar siempre con la tendencia a una joya. Y las joyas están inspiradas en elementos claves de la cultura japonesa como el sol naciente, las flores y todas esas líneas que representan el Japón. Y hay un elemento fundamental en esta tendencia que es el delineado japonés. Y es muy fácil de realizar con los propuestos que tiene Jambal de delineadores. Y de esta manera pues también podemos llevar la tendencia si no queremos usar sombras. Y el delineado japonés es claro. Jambal de delineadores.